Por sus pueblos coloniales Por sus montes y sus valles Qué bonito es Michoacán Por sus típicas canciones Y su linda capital Por sus jícaras de Uruapan Su charanda y su mesán Qué bonito sí señores Qué bonito es Michoacán Por su sol y por sus flores Por sus lagos y su mar Por sus lindas morenitas Que también saben amar Por sus ríos y su patricio Qué bonito es Michoacán Qué bonito es la laguna Que se llama Pirahue Música 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 Música